Vigente campeón de 100% lucha Obtuvo el diamante Orozco Estoy hablando del enmascarado de negro Directamente desde Costa Rica Amado y odiado con la misma intensidad Llega con su mandoble mortal La masa La gente aplaude La gente silba Ahí está la masa Hay sonrisas, hay gritos Hay aplausos y hay silbidos La masa despierta todo eso La masa se presenta con esta fecha perfecta Nacido en Costa Rica 2 metros, 1 centímetro Y 130 kilos El ataque favorito El mandoble descendente Me llama poderosamente la atención Esta baja, esta merma En la performance de la masa en el campeonato Estaba entre los tres primeros siempre No figura entre las tres primeras colocaciones Quiero quedarme aquí para dialogar ¿Qué hace con un celular? La masa está hablando ¿Cómo? Un minuto me dice Te he dicho que no No quiero que me moleste más Por favor ¿Con quién habla? No No sé No querida Déjame tranquilo ¿Con quién hablaba la masa en ese celular? No quiero que leo No quiero que leo Fijo querida Se supone que es una mujer ¿Quién es? Masa, por favor Pueden hacer unas declaraciones Ya que ha irrumpido de esta manera Es un viejo amor una mujer No tiene importancia Parece ser que no ha conseguido macho como Soy Por favor Tomate la alegría del público Tengo que presentar a su rival Masa, por favor Me gustaría que la gente de aquí Sea mucha más respetuosa conmigo Y voy a decir algo La gente es respetuosa Pero si usted entra con un teléfono celular A la hora de luchar Le van a faltar el respeto Y no se enoje conmigo ahora Se enoja conmigo Vamos a presentar al rival Al rival de la masa Hoy Llega con toda la alegría de Colombia Ya escucho su canción Y sus temas que están pegando Con pasado futbolístico De los defensores de Bucaramanga Colombia Llega Chucho Bailorria En poco tiempo Se ha convertido En uno de los luchadores más queridos La para de Pechito Comienza a dominar el balón Ahí está Chucho Bailorria De taquito de tijera Con la cabeza Con el hombro Domina en el área Y en el ring Ahí está Chucho Y se presenta a la camadera Nacido en Bucaramanga Metro 83 y 98 kilos Y el ataque favorito Los pastores bajas Centro del cuadrilátero Va a dar la orden El profesor Cornal Y se van a encontrar Dos hombres de gran físico ¿Cómo será el estado anímico De la masa? El amor De una mujer que fue Lo ha desconcentrado En las últimas fechas Improductivas en puntos para él Buenas trompadas de Chucho Empieza a ablandarlo La gente grita Chucho Chucho Leo de Chucho Como en la canta Tremenda tijera La nuca de Chucho Va a engorrar La clásica tijera del área grande La metió arriba Chucho Pasa el ataque No está bien la masa No está bien la masa Momento clave del match Otra vez presión Y paso al ataque del colombiano Claro que sí Quiere aprovechar el momento La masa tiene la cabeza En otro lado Lo saca Decíamos que la masa Está pendiente del llamado telefónico Mira la tribuna Como si la persona que lo llamó Estuviera aquí En el estudio estadio Es increíble Pero una apetecible silueta De 90-60-90 Pudo más Que una montaña de músculos A los cuales aniquilaba con su fuerza Terrible estallidos en el trapecio No tiene salida El colombiano Todo para la masa Lo exhibe Tal si fuese un cordero Le mueve la médula espinal Lo tiene la masa Vuelve a ser el de antes Cae como un trapo de piso La masa amplio dominador La gente que grita Chucho Pero Chucho no puede El colombiano está desorientado Lo toma de la cabeza La masa lo lleva contra la esquina Le está doliendo la lucha Vemos los cabellos de Chucho revolotear Y vemos ese gesto Después de esos golpes Cuidado con el profesor Nadie castiga la masa a Osvaldo Sin embargo reaccionó con plancha La clásica plancha de voleo Entró a mis amigos Al rebote del área chica de Chucho Cabezazo sí Cabezazo sí Vamos señor sí Ahí está como despejando el balón En el área Lo toma ahora de la cabeza Domina Chucho Va y gole a otra patada Que nos llega bien Gran reacción del colombiano Bien y va Es durísima la lucha Levanta la tribuna Chucho Se le vuelve el historio a la masa Que sale con todo Buscando con patada La esternona Vamos a ahogar a Chucho No puede más Un codazo Iván La masa le metió El codo En el esternón Le quita el aire Los pulmones ya No son los del comienzo de la lucha Para Chucho Baygorria Lo toman los hombros Lo dejan una de las esquinas Está mal Prácticamente desmayado ¿A dónde mira la masa señores? Está mirando la masa Hacia un sector del estadio Y yo quiero ver Si está la persona o no ¿A quién mira la masa Mientras castiga? Terrible Terrible mis amigos Al albiolo pulmonar No tiene aire el colombiano Momento dramático de la lucha Candado a la cabeza Domina la masa Atención No se puede zapar Chucho Deslucadora tremenda Le está doliendo todo Le está doliendo todo Al futbolista Quiere ultimarlo la masa Levantó su índice Se declara Se autodeclara Número uno Ahí está la masa Se viene el mandoble Pero no Le manda un roscazo lateral A dónde mira la masa Que está distraído Va a perder señor Y va a seguir con su mala racha Si se distrae tanto Fuera del rino el colombiano Busca la masa ¿De cuenta? Una figura y un perfume Que perforaron su corazón Ese deportista está en otra cosa Va por la última chance Chucho No lo deja entrar la masa Atención Hay forcejeo de brazos Uno afuera Otro adentro Comienza a castigar Chucho Le baja la masa Ahí está la masa Le empieza a dar a Chucho Quiere entrar Lo quiere hacer entrar La masa Ahí está Torturándolo Tirándolo del brazo No lo puede Quedan trabados Ahí está la cabeza Ahí están los brazos La soga de por medio No se puede zapar Está la masa Y está Chucho Cornadis que quiere soltarlo Cornadis que quiere observar Están los dos togados señores Los quieren separar ¡Los van a parar! Ancho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la masa? Está soltándolo Los separa señores ¿Qué pasa Cornadis? ¿Qué pasa? Que se enoja señor Invita a ingresar a Chucho La borraron Un abrazo de la masa La borraron Hay empate Hay empate señores Hay empate Justo empate Sí La masa y Chucho Logra sacar un punto Chucho En una lucha Que nadie pagaba Por él Los van dos Le aguantó el forcejeo Fuera del ring El colombiano Más de 15 segundos Estuvieron ahí Stop 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 Dijo Cornadis Punto para cada uno